Óyeme, ahora una pregunta para el público televidente ahí en su casa. ¿Dónde se comen pastas preparadas ante ti? Repito, ¿dónde se comen ricas pastas preparadas ante ti? ¿Seguros? Pues la contestación correcta es en Subway. Inesperado, ¿verdad? Ya llegaron a Subway las nuevas pastas creation preparadas frente a ti con tus ingredientes favoritos. Escoge y crea tu favorita como la Meatball Marinara o la Chisi Alfredo. Saborea las nuevas posibilidades de Subway hoy mismo. Voy una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos regalando todo lo que hay. ¡Vengo ya!